6. Presencia. La vida es este momento, el presente. Conectas con tu yo superior o te alineas con la conciencia divina cuando eliges estar en el momento presente. Entregarse a la presencia es poderoso. Estar presente te ayudará a reconocer tu verdadera identidad y a liberarte de angustias innecesarias. Puedes eliminar la energía de influencias pasadas y el anhelo de situaciones futuras permaneciendo en el momento presente. Tu mente crea continuamente una narrativa sobre las personas y las situaciones. Tus emociones, pensamientos y observaciones determinan cómo percibes el presente. La mente se resiste a la felicidad en un engaño inconsciente que perpetúa la negatividad. Los esfuerzos para volver a una mente tranquila se niegan o se pierden a través del bucle de infelicidad que se ha creado. La infelicidad reenergiza las reacciones y los patrones mentales que mantienen las condiciones indeseables en su lugar. La presencia permite que la inteligencia del universo intervenga en tu favor. Puedes lograr esta conexión a través del entusiasmo, la entrega y la positividad. La vida puede ofrecerte situaciones restrictivas y adversas que no te aportan alegría y que agotan tu energía. En esos momentos, es posible que te rindas inconscientemente a lo que está ocurriendo. Rendirse a las circunstancias puede parecer sencillo, pero puede ser profundo. Soltar el resultado y dejar ir como podría reaccionar la gente, te libera del pensamiento limitante y permite que la sabiduría superior tenga el control. Encuentra las bendiciones que se te han concedido en este momento. Mira a tu alrededor y encuentra el regalo de este momento sin centrarte en hacia donde te diriges. Incluso cuando la energía o el entorno a tu alrededor sean caóticos o tormentosos, desafíate a permanecer atento al aquí y al cómo. Mantente presente y encuentra las bendiciones. Una joven sostiene una vela delante de ella. Alrededor de su cabeza, el humo de la vela crea un remolino de energía, flores, hadas, naturaleza y una mariposa. El remolino de actividad alrededor de la cabeza de la niña puede representar cómo puedes quedar atrapado en tus pensamientos. La forma en que la niña sostiene la vela es un recordatorio de que la presencia siempre se encuentra en el interior. Libera tus preocupaciones y vuelve a un estado de calma y presencia. Afirmación Agradezco el don de la presencia.